¡Ay, hijo! ¡Qué alegría verte! Tomi, ¿te acuerdas de Blanca? Creo que os conocisteis antes de que te fueras a la Mili. Por mi hijo, que ya es un hombre libre con una gran vida por delante. ¡Uy, es tardísimo! Además, tú estarás muy cansado después del viaje. No te creas, me voy a tomar otra. Bueno, pues si os queréis quedar, yo me voy a retocar y me marcho. ¡Gracias!